TERROR EN LA OSCURIDAD PUERTAS Yo fui adoptado. Nunca conocí a mi verdadera madre. Bueno, sí la llegué a conocer, pero me separé de ella cuando yo era demasiado pequeño y ya no puedo recordarla. Sin embargo, amaba a mi familia adoptiva. Fueron muy amables conmigo. Comí bien, vivía en una casa cálida y cómoda y podía quedarme despierto hasta muy noche. Déjame contarte rápidamente sobre mi familia. Primero está mi madre. Nunca la llamé así ni nada por el estilo. Solo la llamaba por su primer nombre, Janice. Sin embargo, no le importó en absoluto. La llamé así por mucho tiempo y no creo que ella se haya dado cuenta. Como sea, ella era una mujer muy amable. Creo que fue quien tuvo la idea de mi adopción desde el principio. A veces ponía mi cabeza sobre sus piernas cuando veía la televisión y me hacía cosquillas en la espalda con las uñas. Después está papá. Su verdadero nombre era Ricardo, pero nunca le agradé mucho. Así que comencé a referirme a él como papá en un intento desesperado por ganar su afecto. No funcionó. Creo que no importa cómo lo llamara. Él nunca me amaría tanto como a su propio hijo. Y eso es comprensible, así que realmente no me enfoqué en ese asunto. El atributo más notable de papá era su severidad inquebrantable. No tenía miedo de castigar duramente a sus hijos cuando hacían algo mal. Eso lo descubrí antes de aprender a usar el baño apropiadamente. No dudó en pegarme. Pero bueno, lo que soy ahora supongo que se lo debo a sus métodos. Por último está mi hermana. La pequeña Emily era muy joven cuando yo fui adoptado, así que teníamos la misma edad. Pero ella era un poco mayor. Sin embargo, me gustaba pensar en ella como mi hermana pequeña. Nos llevamos mejor de lo que cualquier hermano podría llevarse. Siempre nos quedamos despiertos hasta tarde juntos y hablábamos por horas. Bueno, ella era la que hablaba demasiado. Normalmente yo solo la escuchaba porque la quería mucho. Era una gran relación la que tuvimos. Teníamos pocas habitaciones, así que dado que yo no quería dormir solo en la sala de estar, tenía una cama colocada junto a la de mi hermana en el suelo. Aquí es donde he dormido desde casi siempre. Y fue genial porque disfrutaba estar con ella y siempre me sentí bastante protector con mi hermanita. Pero todo cambió en un horrible miércoles por la noche. Estaba en casa durmiendo una siesta, cuando la pequeña Emily abrió la puerta principal. El sonido de la puerta abriéndose me despertó y caminé desde la habitación por el pasillo hasta la sala de estar. Entró por la puerta principal y me abrazó y luego papá y Yanis llegaron detrás de ella. ¿Tuviste una buena siesta? Yanis dijo burlonamente mientras me revolvía el pelo. Solo sacudí la cabeza y resoplé de una manera que claramente expresaba que estaba somnoliento. No resoples así a tu madre, dijo mi padre bruscamente con autoridad. Cerró la puerta detrás de él y colgó su abrigo. Ay, era broma, gruñí por lo bajo. Seguramente no debió haberme escuchado porque no me golpeó. Emily luego se dirigió a nuestra habitación y yo la seguí. Ella comenzó a contarme sobre su día. Ya sabes, cosas habituales de adolescentes. Pero de todas maneras la escuché para que ella se sintiera mejor. Después de su resumen, ella sugirió ver la televisión. Salté al sofá mientras ella iba por el control remoto. Se sentó, el televisor se encendió y lo vimos juntos hasta que se hizo de noche. Emily era el tipo de chica que, en lugar de ver dibujos animados y telenovelas, prefería ver Discovery, Animal Planet y Natural Geographic. También me gustan esos programas, así que por mí estaba bien. De hecho, creo que esos eran los únicos canales que podían mantener mi atención. Se hizo tarde y Janice se acercó detrás del sofá. Emily, ya pasó tu hora de dormir. Apaga la televisión y ve a tu habitación. Tú también. Ella me señaló. Emily apagó la tele y a regañadientes se levantó y caminó hasta nuestra habitación. Mientras la seguía, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Entramos en nuestro cuarto y Emily apagó la luz. Justo cuando lo hizo, capté un destello de movimiento por el rabillo del ojo. Estaba afuera de la ventana, pero tan pronto como redirigí mi línea de visión a donde estaba la ventana, ya no había nada. Lo que creía haber visto desapareció. Aún así me mantuve alerta por el bien de mi hermana. Me acosté en la oscuridad con nada más que el suave rayo de luz de la lámpara en la calle para iluminar la habitación. Una y otra vez podría haber jurado que escuché sonidos sutiles por la ventana. Una ramita se rompe, las hojas crujen, ropa rozándose contra la piel, y todo el tiempo podía oler un ligero hedor a sudor y sangre. Mantuve mis ojos abiertos durante la noche. Los sonidos exteriores disminuyeron y el olor abandonó mi nariz. Empecé a sentirme a gusto. Mis párpados se cerraron. No mucho después de eso, escuché un ruido muy fuerte al otro lado de la casa. Me desperté en un instante. ¡Hay alguien en la casa! Ladré con adrenalina extrema corriendo por mi cuerpo. ¡Despierta! Le supliqué a Emily. Ella lo hizo y tan pronto como la vi sentarse, corrí a la habitación de mis padres. Papá estaba muerto. Su cuello estaba abierto mientras la sangre se derramaba de la cama hacia el suelo. Vi que la puerta del baño principal estaba cerrada y justo enfrente de esta había un hombre. Un hombre. No me siento cómodo llamándolo así. Era muy grande y robusto. Se dio la vuelta y me vio y fue entonces cuando lo vi con precisión por primera vez. No lo olvidaré. Sus ojos eran grandes, brillantes y atrapados por la lujuria. Estaba luciendo una barba muy descuidada con sangre goteando. Su ropa estaba sucia y su cara fría. Justo entonces noté el mismo horrible olor a sudor y sangre de antes, pero esta vez fue abrumador. Él me vio. Me vio y sonrió con un conjunto de dientes amarillos torcidos. Esa sonrisa me perturbó. Pensé que iba a morir, pero luego me ignoró y se volvió hacia la puerta del baño. No le importaba mi presencia. Estaba aterrorizado y no sabía qué hacer. Solo grité y lloré. Vi como él entraba por la puerta del baño que era la única protección de mamá. Observé mientras levantaba la gran navaja que llevaba y comenzaba a cortar y rasgar en pedazos a mamá. Entonces escuché otra cosa. Lo último que quería escuchar. Fue el grito de Emily que venía detrás de mí. La gran monstruosidad alejó la vista de mi madre masacrada y miró a mi pequeña hermana. Estaba angustiado. Se puso de pie y rápidamente comenzó a caminar hacia nosotros. Mi hermana se giró y corrió. Yo me sentía aturdido y paralizado cuando él me pasó por alto y fue directamente tras ella. ¿Por qué Emily seguía en la casa? ¿No había evaluado la situación y había huido? Corrí tras los dos. Esperaba que el hombre la matara como lo había hecho con el resto de mi familia. Pero lamentablemente me equivoqué. La agarró por el brazo y la sacudió de tal forma que le dejara claro que él tenía el control. La arrastró violentamente por la casa. Yo estaba haciendo todo el ruido que podía ahora, esperando y rezando para que alguien viniera en nuestra ayuda. No debe llevársela, no a ella. Mientras ese monstruo hacía lo que quería, yo retrocedía contra la pared y lloriqueaba de terror. ¿Por qué? Él no respondió, pero puso su mano en mi cabeza, mientras con la otra aún sostenía a Emily quien gritaba. Y me dijo, Buen chico. Me dio otra sonrisa torcida y una risa muy fría y antinatural. Lo seguí hasta la entrada de la casa donde arrastró a mi indefensa hermana. La abrió, la sacó y la cerró de golpe detrás de él. Ahora estoy sentado en la casa con mis mutilados padres adoptivos, temblando y gimiendo de consternación. Él está ahí afuera con ella, haciéndole quién sabe qué. Y no puedo hacer nada. Lo haría si pudiera, pero no hay manera. Los perseguiría de inmediato, pero no puedo. Solo me siento aquí, viendo la entrada de la casa. Bajo la mirada y miro mis patitas. Si tan solo pudiera abrir puertas. Oscuros. Si el video les gustó, les pido que lo compartan, por favor. Eso me ayuda mucho a crecer aquí y puedo traerles más y más videos de terror. Les recuerdo que las membresías del canal ya están activas y con ellas incluso pueden tener un video más al mes para que puedan disfrutar de un poco más del miedo. Agradezco infinitamente a todos los que ya se han unido. No saben cuánto me están ayudando. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, Oscuros.